Por que tú lo llamabas, el tren de la esperanza, para el distrito de Marcos, Cleber Torres es la mejor opción. Su humildad y su honestidad lo hace grande a Cleber Torres. En los corazones de todos los margocinos, por más carreteras, y la agricultura certificado. Se siente, se siente, Cleber, se siente, se siente, Cleber, se siente, se siente, Cleber Torres. Avanza, avanza, eres tú, hijo del pueblo, con experiencia y gestión, Cleber Torres. Unidos todos, con el tren de avanza país, unidos todos, luchemos mis hermanos. Marquemos todos, el tren de la esperanza, con Cleber Torres, siempre con su pueblo. Con Cleber Torres, todos unidos por el distrito de Marcos, Bajo a poco, vamos al triunfo, con todo el tren de la esperanza. Con Cleber Torres, todos unidos por el distrito de Marcos, Bajo a poco, vamos al triunfo, con todo el tren de la esperanza. Pase lo que pases, nunca te rindas, porque el pueblo está contigo. ¡Hermano, Cleber Torres, eres nuestra esperanza! ¡Aquí, allá, el tren ganará! ¡Aquí, allá, el tren ganará! ¡Aquí, allá, el tren ganará! ¡Por eso, lo que es, Cleber Torres, es el hijo del pueblo! ¡Aquí, allá, el tren de la esperanza! ¡Será nuestro alcance! ¡Con esto, trabajador, luchador! Unidos todos, con el tren de avanza país Unidos todos, luchemos mis hermanos Marquemos todos, el tren de la esperanza A que ver torres, siempre con su pueblo Con que ver torres, todos unidos por el distrito de Margo Poco a poco, vamos al triunfo, con todo el tren de la esperanza Con que ver torres, todos unidos por el distrito de Margo Poco a poco, vamos al triunfo, con todo el tren de la esperanza Hermanos margocinos, avancemos con la estrella de la esperanza Con que ver torres, todos unidos por el distrito de Margo Poco a poco, vamos al triunfo, con todo el tren de la esperanza Con que ver torres, todos unidos por el distrito de Margo Poco a poco, vamos al triunfo, con todo el tren de la esperanza Y todos unidos, nuestros hermanos de los pueblos Miscanle a la esperanza Poco a poco, vamos a ver Algo Guajín, Caranajo, Goya, Te Amo Pachillo, por el Tren de la Esperanza.